Ahora mismo se está viendo la mía, la que pongo yo desde el inicio del curso. Es que no sé por qué ahora. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, buenas tardes de nuevo, buenas tardes. Hoy jueves 23 de abril. Hoy seguimos con nuestra conexión latinoamericana, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a Fainix Mallorca, que va a emitir el curso desde Costa Rica, si no me equivoco, ¿no, Fainix? Sí, correcto. Correcto, no está aquí en Granada, ¿no? Bueno, Fainix está haciendo la tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada, uno de los que ya conoceréis, con Rafa, que está siempre por aquí por nuestros cursos. Y bueno, vamos a continuar un poco con toda la parte, que es una parte que estamos trabajando bastante, que es toda la parte de visualización de información, pero en este caso, más centrado en lo que es la edición de gráficos. Fainix nos va a enseñar un software, un software libre que se llama Inescape, que creo que ha salido después de unos cuantos años, ¿no? Veis el otro día que hay un software, ¿no? Veis el otro día, ¿no? Veis el otro día, ¿no? Veis el otro día. ¿Veis el otro día, Antonio? No, no tiene el otro día. Bueno, tened cuidado con los micros, ¿vale? Y que se le das ahora la versión número uno, ¿no? La versión uno, que lleva en beta casi más de una década, ¿no? Sí, ya tiene varias versiones, en realidad. Y, bueno, en este caso, la edición de los gráficos, la edición de, por la parte del señor que nos explica, son de gráficos vectoriales, ¿vale? Vosotros visteis, lo traeis conmigo, cómo hacer gráficos caseros. Esto es cómo hacer ya gráficos bastante profesionales. Yo la verdad que no tengo mucho conocimiento del tema y estoy muy interesado, Fain, en el curso. Así que, si te parece, te voy a dar la palabra. Muchísimas gracias por participar, por ser tan generosa con tu tiempo. Y, pues, estamos seguros que va a ser un buen curso el que nos va a ofrecer. Un fuerte abrazo y yo estaré por aquí por si tenéis algún problema. Te quito la pantalla, ¿vale? Y te dejamos. Muchísimas gracias de los momentitos, si me dejan. Es lo que varios comentarios dicen que te escucha abajo. No, yo te escucho bien. Puede ser que a mí me escuchen bajo porque tengo muy mala conexión, ¿vale? Ok, perfecto. Pero yo a ti te escucho bien en principio. Ok, muy bien. A mí me dicen que es alto y a ti bajo. Sí, me dicen que me escuchan bajísimo. Es raro, pero yo tengo que conectar al equipo de música, al altavoces, entonces te escucho aquí como si estuviera en la discoteca. Ok. No sé si a lo mejor dándole voz, dándole voz de partido político o no dándole voz. Vale. Dándole un poco de voz, después de la configuración. No. Vale, bueno, pues subí el volumen y ya está. Si se hace muy incómodo me lo comentáis, ¿vale? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Venga, Faini, pues te dejo, ¿vale? Yo estaré por aquí. ¿Se está viendo mi pantalla, sí? Ahora mismo no. Ok, vamos a... Ahora, ya se está cargando. Ya se está cargando. Ahora sí. Ahora, perfecto. Ok, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Daniel y también al compañero Francisco por darme esta oportunidad de por lo menos comentarles qué es INSKEY y también mostrarles algunos de los procesos que se pueden realizar con este. Y no, antes que nada presentarme, mi nombre es Fainix Mayor Gasolórzano, soy estudiante de la Universidad de Granada en el programa de posgrado de Arte y Educación. También trabajo en la Universidad de Costa Rica como docente en la carrera de Informática y Tecnología Multimedia y en la carrera de Gestión Cultural. Y también pertenezco al programa de comunidad de software libre que se da en la sede del Pacífico en Punta Arenas. Y ya hemos estado en varios países presentando estas herramientas que el software libre nos permite. Yo les compartí una presentación y en la página yo sigo publicando, está la presentación también. Ahí se van a encontrar algunos procesos. Los traté de sintetizar, entonces para aquellos que desean como dar continuidad a este proceso, ahí se lo van a encontrar. Antes que nada, bueno, decirles o contarles que es el software libre y más que todo en el área de diseño y arte, todos los aportes que esta nos ha dado. Esta se caracteriza por respetar la libertad de usuario que nos permite hacer una modificación. Y aquí hago un paréntesis a aquellas personas que tienen esas capacidades y que usan constantemente estas herramientas en poder usarlas, en poder modificarlas, en poder distribuirlas, incluso mejorarlas. Siempre se está abierta la comunidad para hacer esas variaciones. Y también comentarles que dentro de los aportes que nos da el software libre, pues tenemos un montón de editores gráficos o gráficos vectoriales, editor en animación, 2D, 3D, editor de fuentes, maquetación, publicación y postproducción. Hay bastante, hay una gran variedad de estas herramientas. Y la que vamos a ver hoy que es INSCI, que normalmente INSCI es utilizado para diseño vectorial y mucho lo utilizamos en la carrera en la que soy docente como dibujo, ilustraciones y todo para lo que es lo de diseño gráfico. Pero que también permite otro montón de funciones dentro de la herramienta, desde crear objetos, manipularlos, hacer operaciones de trazo, relleno, bordes, soporte de texto. Y lo positivo de esta herramienta es que se puede utilizar desde plataformas como Linux, plataformas como Windows, plataformas como Mac. Nada más que en la Mac tenemos el problema de que muchas veces se cae. Y lo digo desde mi experiencia como docente, que trabajamos con máquinas de estas en la universidad y normalmente se cae. Hay que instalar ciertos plugins y extensiones para que esta se sostenga un poco más. Pero en las demás, y de hecho yo ahorita lo voy a poner a andar en Windows y funciona súper bien. Pues las ventajas es que es de fácil acceso, de fácil aprendizaje también. Y fomenta que nosotros siempre estemos mejorando la herramienta y pues dentro de la comunidad que también nos podemos pasar y transmitir un poquito más de aprendizajes que hacemos durante el tiempo. Los formatos, y aquí tal vez es también una ventaja, que permite el SVG, que es un formato editable. En el momento que nosotros realicemos un editor de estos, podemos editarlo cuantas veces queramos y podemos transportarlo en diferentes, ya sea en una llave o ya sea en diferentes ordenadores. Y nos permite abrirlo y poderlo editar. Aquí también les dejo el enlace de donde pueden encontrar Isken, ahí se van a encontrar los diferentes formatos de plataformas que ustedes utilicen. Y también agregué un par de imágenes sobre qué alcance tiene Isken, ¿verdad? Podemos hacer algo súper realista o algo un poco más simplificado. A nivel de dibujo y lo pongo así para que ustedes tengan esa idea general de qué es o qué tiene de alcance la herramienta y que compite bastante también con Ilustrador, que es la herramienta que ha sido la más nombrada. Y también quería hablarles un poquito de lo que es la imagen vectorial y tal vez ahí hablar y comparar un poco con las hojas de Excel o con las hojas de cálculo que ustedes vayan a utilizar. En una imagen vectorial lo que nos va a permitir es que nosotros podamos estirar, mover, retorcer, inclinar, rotar sin que pierda la calidad. Y podemos jugar incluso con los colores y esta no va a perder su resolución. Y va a ser mucho más fácil el manejo al momento de estirarlo o modificar las formas que ahora lo vamos a ver ya con el editor. Y ustedes pueden guardar esa información, como les digo, en cualquier otro lugar lo pueden volver a aplicar. Aquí la ventaja es, por ejemplo, que si ustedes exportan un documento de datos de Excel, aquí pueden salvar muchísimo lo que es la información en resolución, ya sea, bueno, en artículos, a nivel de artículos, tal vez la resolución es un poco baja, pero si quieren imprimirlo en un banner o en un afiche o en una infografía que tiene un mayor tamaño a la hora de imprimirlo, pues aquí la resolución va a ser mucho más alta. Y también les dejo la guía de la pantalla, de la interfaz de las partes que tiene Inskin. Ahí se las nombré para que tengan conocimiento de dónde está cada cosa. Inskin normalmente los íconos son como muy lógicos y si ves un cuadrado, lo que va a dibujarte son cuadrados, aquellos colores cálidos, aquellos colores fríos, que podemos hacer combinaciones de esos colores utilizando, qué sé yo, a nivel de tonos, desde colores más oscuros a los más lumínicos o sus niveles de intensidad también a la hora de hacer una composición o distribución de nuestros elementos en ese espacio. Entonces ahí les dejé un poquito de esa referencia y además el recurso aquí abajo de donde se pueden encontrar algunas paletas que están en línea y pueden hacer combinaciones que ahorita también se las voy a mostrar. Ya cuando utilicen datos que son demasiado grandes, el uso de los colores y de los tonos, podemos jugar muchísimo con eso desde que lo degradamos o incluso lo hacemos más intenso y pues nos va a permitir diferenciar más los datos. Aquí también les dejo la guía, tal vez por mi perfil de educación normalmente dejo pasos de cómo llegar o hacer la tarea. Les dejo acá cómo exportar el gráfico, cómo importar el gráfico, que es lo que vamos a ver hoy y algunos ejemplos que también ahora más adelante voy a hablar de ellos. Voy a compartirles. En cuanto a lo de paleta de colores, esta herramienta se llama Paleto y nos permite modificar o mover los colores desde lo más hacia el matiz o hacia los más colores más luminosos o hacia lo más oscuro y les permiten hacer combinaciones. Como les mostré en la ficha anterior, con esta herramienta pueden valorar, bueno, mi elemento más pesado va a ser de color rojo y los menores van a ser de estos otros tonos y pueden variar muchísimo la composición y tienen esa opción ahí. Entonces se las dejo por ahí para que lo tengan ahí a mano. Y pues voy a empezar con la exportación de la imagen. Aquí yo estoy utilizando LibreOffice, no estoy utilizando Excel, casi siempre las políticas de la universidad donde trabajo ya nos han prácticamente obligado a pasarnos a todo lo que es el software libre, entonces utilizo muchísimo esta otra herramienta y no tanto Excel, pero la dinámica es exactamente lo mismo a la hora de exportarlo o a la hora de crear la lista de gráficos, la base, lo que es los diagramas y esto, es exactamente igual a la hora de exportarlos e importarlos a Instagram. Yo tomé una base de datos pequeñita apenas como para hacer una demostración y que fuera lo más visible para ustedes, entonces yo ya aquí tengo creado dos gráficos diferentes, uno en círculo y otro en barras, entonces cuando ustedes ya tienen esto creado, que como explicaba Daniel, que me encantó ese taller el martes, tienen una gran variedad de uso de las herramientas de hoja de calco, llámese Excel, llámese Office y tal, o también la de Google, tienen una gran variedad a la hora de editar gráficos y también tienen un montón de opciones extra que pueden importar y colocar en los ordenadores. Aquí ustedes igual seleccionan lo que quieren convertir como el gráfico o el diagrama y seleccionan, bueno, la variedad de formas que nos presenta el editor que estén utilizando de hoja de cálculo, seleccionan una de estas, pueden cambiarla, qué sé yo, pueden cambiar el tipo, el intervalo, bueno, aquellos datos que nos interesan que estén dentro de nuestro gráfico. Como les digo, yo estoy utilizando este gráfico que ya me había preparado con tiempo. Cuando ya lo tienen listo, le dan un clic y a estos se les ponen estos bordes de color azul o los nodos de color azul, le dan un clic derecho y le dicen exportar como imagen. Tanto en Excel, como les digo, y la herramienta Office Calc, también les permite exportar como imagen. La única que no te exporta como el SVG es la de Google, es la única que no nos exporta igual. Aquí nos sale esta ventana y nos indica que si queremos exportarlo como un PNG, el tipo, nos vamos a ir a buscar lo que es la escalable, la del SVG, que es la que nos permite hacer un editor de gráficos y ya acá le pueden poner el nombre más representativo a lo que ustedes estén haciendo en sus trabajos. Ahí le dan guardar, yo ya tengo guardado algunos, le dicen guardar y ya él se exporta como un SVG. Ahora sí, nos vamos a ir, voy a cerrar estas. Voy a abrir desde cero, en mi ventana yo ya lo tengo instalado el Inste. Y vamos a abrir una ventana nueva. Cuando ustedes recién instalan la herramienta, yo es que ya la he usado bastante, entonces aparece aquí las propiedades que yo más utilizo. Les va a aparecer esta ventana así, donde van a tener el menú principal en la parte de arriba, un menú de propiedades de estas herramientas del lado izquierdo y al otro lado van a encontrarse lo que son los ajustadores y también lo que son la, bueno, esta línea de acá es un menú del mismo que tienen aquí arriba, nada más que lo tienen allá más a mano. Entonces, primero, siempre que ingresen a la herramienta y vayan a hacer lo que sea, den primero guardar al documento. Yo ya tenía acá la carpeta. Voy a poner prueba. Guardenlo siempre con el nombre que ustedes estén trabajando, ya sea el artículo número uno, el artículo número dos o siempre que se relacione al trabajo que ustedes están haciendo. Lo guardamos. ¿Esto por qué? Normalmente cuando estamos iniciando en Insta no entendemos muy bien la herramienta y empezamos a tocar todo al mismo tiempo y esta se puede apagar de tanta información que le damos al mismo tiempo. Entonces, esta se cierra. Entonces, muy importante primero siempre guardar a la hora de elaborar un documento y recordar que siempre tenemos que guardar. Voy a irme aquí a lo que es propiedades del documento y pueden observar que al lado derecho se me abre una ventana con las propiedades. Esto yo lo puedo encoger y ahí se va a mantener. Yo en lo que es esta explicación voy a estar cerrando algunas para que no se nos acumule en la pantalla. Aquí pueden encontrar un montón de formatos, desde hoja tamaño carta hasta banner o banner para Facebook, de todo se pueden encontrar acá. Pueden seleccionar una de esas dependiendo del formato que ustedes utilicen o pueden cambiarlo de manera manual si ya tienen los datos que ustedes quieren exportar. Pueden colocar, voy a dejar visible acá la ventana, pueden colocar horizontal o vertical. ¿Y qué es lo que cambia? Este recuadro que tenemos acá. Esto es lo que se le llama la mesa de trabajo y pues tenemos todo este lienzo alrededor para trabajar también en otras partes o en otros modelos. Aquí podemos cambiar la unidad de visualización, qué sé yo, si ustedes lo quieren en centímetros, en píxeles, en pulgadas. Aquí nos va dando todos esos datos. Yo normalmente le quito esto de mostrar la sombra del papel porque me estorba un poco esa línea que se realiza ahí. Vamos a ver. Entonces cuando ya tienen eso listo, ya tienen su tamaño de papel apropiado, según a las características que lo necesiten, vamos a traernos el gráfico. Vamos aquí a archivo, importar. Y me voy a ir donde tengo los gráficos guardados. Y observen que en la ventana me permite ver cuál es el elemento que yo deseo exportar. En este caso voy a exportar el gráfico número uno y lo voy a abrir. Voy a acercarme un poco al elemento. Obsérvese que él se abre, se importa como una sola imagen. Entonces yo necesito primero desagrupar. Y aquí vamos a ir viendo ciertas operaciones que nos permite Instagram. Este elemento es individual acá. Entonces si yo doy un doble clic, puedo ver y puedo mover mi objeto. Esto se le llama objeto vectorial. No es un mapa de vídeo. Yo puedo modificarlo. Ok, pero él está todavía dentro de un grupo. Entonces voy primero a desagruparlo. Se van a ir a objeto y donde dice desagrupar. Y obsérvense que ahora todo se me pone en contornos punteados. Eso es porque acabo de separar cada uno de los elementos. Aquí ya puedo seleccionarlos a cada uno. Puedo modificarlos y él ya no se va a comportar dentro de un grupo. Cuando ustedes exportan sus gráficos, pues ustedes ya tienen una intención de qué son los valores que quieren resaltar a la hora de crear o mover las formas y o pueden eliminar en el proceso. Entonces, por ejemplo, yo en este caso puedo eliminar todo esto. Selecciono arrastrando con el mouse y le doy simplemente borrar. O puedo borrar esto, puedo borrar el fondo. En este caso el fondo es blanco, entonces voy a borrarlo. ¿Y qué más puedo hacer con la herramienta? Puedo, por ejemplo, mover mis objetos. Puedo moverlos. Puedo también escalarlos. Puedo escalarlos proporcionadamente con control. Puedo también cambiarles el color. Si ustedes se fijan, acá hay una barra inferior donde puedo hacer el cambio de los colores. También puedo hacer un doble clic y vean que él se me comporta distinto. Pierdo las flechas y ya puedo modificar con estos pequeños nodos la forma. Ya cuando hacemos una modificación así es porque tenemos la intención de hacer otro tipo de composición. Si ustedes se fijan, cuando yo uso el cursor y hago un clic, se quitan esos nodos y me mantienen las flechas que puedo escalarlas. Puedo escalarlas, pero si doy un clic más, no seguido sino un clic más, las flechas se comportan de forma distinta y puedo rotar. O qué sé yo, puedo doblar la barra. Phoenix, perdón, creo que no se ve el cursor, que es lo que están comentando en el chat, de por dónde maneja el ratón. No sé ahí a qué se debe, que pasa algunas veces. Vamos a ver, no sabría decirte. ¿Pero sí pueden ver el menú? Sí, sí, lo estábamos viendo todo. Es solo el movimiento del cursor. Igual en el chat alguien, porque en estos cursos ha pasado alguna vez. Ok, ok. Bueno, aquí tal vez lo que puedan observar es, bueno, yo en este momento tengo el cursor sobre el objeto y cuando doy un clic aparecen estas flechas. Lo que quiero que observen son las flechitas y que las flechas me permiten rotar o inclinar mi objeto. Ok. Y puedo retroceder con control Z. En algunos momentos yo estoy utilizando el teclado, entonces voy a mencionar qué teclas utilizo para que también tengan noción de lo que estoy haciendo. Ok, aquí puedo hacer todo lo que ustedes se puedan imaginar con estos objetos. Esto se le llama, como les digo, objeto. Todavía puedo hacerlo, modificarlo, puedo cambiarle los colores, pero cuando trato con textos, y esto es lo que me parece genial a la hora de hacer una exportación, importación a Insta, de esta herramienta es que los textos se mantienen, entonces se pueden editar. Por ejemplo, yo aquí con control puedo sostener y mantener la proporción de la caja de texto que tengo, y también puedo editar más. Bueno, por ejemplo, ahí le estoy agregando letras. Yo sé yo, bueno, quiero agregarle el número uno que hacía falta de mi dato, o quiero borrarlo y quiero dejarlo sin los decimales. Ok. ¿Qué más puedo hacer con esto? Puedo seleccionarlo, puedo ir a las fuentes. Si ustedes observan, voy a irme un momentito atrás. Cuando lo tengo seleccionado de esta manera, la barra de propiedades de aquí del medio, del superior, nos permite hacerle cambios al, o girar, o cambiar los tamaños. Pero cuando yo hago un doble clic sobre mi caja de texto, la barra superior en media, nos permite cambiar las fuentes, los grosores y también el tamaño de nuestra fuente. Entonces, por ejemplo, voy a buscar, qué sé yo, otra fuente, la fuente más utilizada, Arial. Voy a cambiarla a negrita. Y obsérvense que ella va, el número va cambiando la forma. Puedo cambiar el tamaño. Vamos a exagerarlo. No lo exageré. Vamos ahí, puedo cambiarlo de esa manera también. Esto cuando nos sirve muchísimo lo de centrar, lo de justificar, cuando tenemos textos muy grandes, para números así de pequeños no es tan necesario. También puedo editar, voy a seleccionar aquí el número 4, por ejemplo, los espacios entre cada uno de ellos. Si ven, yo estoy sobre, vamos a ver si ven lo que acabo de seleccionar. Aquí donde dice 745 en la parte superior, el espaciado de cada una de las letras. O por ejemplo, puedo irme también y puedo hacer que la letra se mueva hacia abajo o hacia arriba. También puedo que ésta se rote. Y esto con las herramientas de la parte superior. Y me vuelvo. ¿Qué otra cosa más nos permite? Por ejemplo, igual en la parte de edición de texto, pueden utilizarlo de manera horizontal o de manera vertical. Y de una vez ya la herramienta se le permite hacer esa opción de manera más rápida. Ok. Voy a otra característica más que nos ofrece esta herramienta. Y es que yo puedo editar tanto mi objeto relleno interno, que es lo que estamos viendo en este caso de color naranja, y también puedo editar el trazo de ese objeto. Entonces, para hacer esa edición, nos vamos a ir a objeto y vamos a buscar lo que se llama relleno y borde. Esas son las propiedades de color que nos ofrece la herramienta de INSKEY y que es de cada uno de estos objetos. Si ustedes observan acá a la derecha, nos abre esta ventana donde nos indica el RGB, que es para uso de monitores, el CMYK, que es el uso para hacerlo en impresión, también el HSL, que es el nivel de saturación, iluminación, la rueda de color, eso para los que desean trabajar los diferentes métodos de edición de color. Y también, véanse que aquí estamos dentro del relleno y podemos ir a color de trazo. En color de trazo ahorita está desactivado, si ustedes pueden ver, se resalta la X, entonces pueden irse a la opción de color uniforme, al lado, y vean, bueno, aquí el color está muy, voy a oscurecerlo. Obsérvense en que ya me hizo la línea de contorno. A esa línea de contorno, yo me puedo ir aquí donde dice estilo de trazo, un relleno y borde, y puedo hacerlo un poco más, más, con más grosor. ¿Ok? Obsérvense en que yo puedo ahí ir aumentando el grosor, puedo incluso cambiarle, que no sea con una línea continua, sino que sea con guiones, ¿verdad? Me permite hacer con puntitos, o también con guiones y puntitos, ¿verdad? Ahí tienen una variedad de formas de presentarlo, y pueden jugar muchísimo con esas formas. ¿Ven? Puedo también agregarle el mismo color de contorno del que tengo del relleno. Entonces, por ejemplo, si yo uso la tecla D, cambia a un gotero. Con este gotero yo puedo recoger colores, por ejemplo, aquí yo estoy recogiendo el del cuadro amarillo, y vean que el cuadro que estaba naranja se convirtió en amarillo. Puedo recoger esos colores mientras tenga seleccionado mi objeto, ¿ok? Con la tecla Control y sosteniéndola, hago un clic. Vamos a ver. No me está dejando. Perdón, con la tecla Chip. Con la tecla Chip puedo cambiarle el color al contorno y puedo eliminar mi relleno aquí en la X donde dice relleno. Y ya ahí puedo cambiar también mi figura. Bueno, no quiero que sea rellena, quiero que tenga contornos, ¿verdad? Que tengan todas estas figuras, sean de contornos y no que sea una línea continua, puede ser una línea con guiones. Bueno, ya hay ustedes a nivel de lo que ustedes quieren mostrar y diseñar, ya queda la creatividad de cada uno. Eso lo puedo hacer con mi objeto, perfectamente. ¿Qué más puedo hacer con mi objeto? Bueno, puedo agregarle otro objeto encima. Por ejemplo, si ustedes se van a la barra lateral izquierda, se van a encontrar con tres diferentes tipos como de lapiceros. un lápiz, una plumilla y un dibujo de caligrafía. Entonces, en la plumilla, que es la que más uso yo porque me permite ser todavía mucho más exacta a la hora de construir nodos. ¿Y qué es el nodo? El nodo es donde yo puedo manipular mis líneas. Entonces, estas me permiten hacer un dibujo más exacto. Yo voy a abrir acá al lado derecho las opciones de ajustar. Si lo ven, es la última, la última menú derecho. ¿Y para qué me sirve ajustar? Me sirve en el momento, voy a acercarme acá para que lo puedan ver. Cuando yo pongo mi cursor o mi forma de de la plumilla hace una X y me dice está sobre el tirador del nodo. Hago un clic y me voy por cada uno de esos tiradores y observense en que me crea esta forma. Entonces, pueden editarla igual que lo hicimos anteriormente y puedo dar un doble clic y se nos abre la herramienta de nodos que está igual al lado izquierdo abajo del icono del cursor y nos abre también las propiedades en la barra superior media donde puedo editar ese nodo y cambiarle la forma. Y puedo mover, puedo mover cada uno de sus cuatro nodos que hice, puedo agregarle un nodo más nada más haciendo un doble clic puedo hacer que ese nodo sea más redondeado ¿cómo? Puedo jalar uno de sus lados ¿verdad? Puedo eliminar nodos, por ejemplo, este que tengo seleccionado lo puedo eliminar, puedo hacer que estas dos líneas sean rectas, simplemente selecciono ambas arrastrando el cursor y con esta herramienta de acá arriba de que parece que se ve recta hacemos un clic y esta se acomoda. Puedo hacer lo mismo con la otra, lo podemos poner recto, puedo mover varios nodos al mismo tiempo ¿cómo? con shift selecciono cada uno de los nodos que quiero mover al mismo tiempo y arrastro ¿no ven? Pueden jugar muchísimo con eso. Pueden rellenar este nuevo dibujo póngamosle aquí otro otro relleno se ve que se me pudo quitarle el contorno y pues dejar una especie de sombra o iluminación como gusten dependiendo también del diseño que ustedes quieran crear. Entonces puedo agregar más objetos, puedo agregar notas también, vean que en el lado izquierdo también tengo lo que es objetos como cuadrados figuras geométricas tengo el cuadrado tengo también círculos digamos que ustedes quieran agregar que se yo una información extra que no no exportaron dentro de su gráfico pero que también es de gran valor para la información que ustedes quieran pueden también editar eso y pues crear cuadros y pueden crear cuadros sobre cuadros por ejemplo aquí yo voy a hacer control D y lo que estoy haciendo es duplicar la figura voy a cambiarla de color para que ustedes vean y obsérvense ahí lo que hice fue que con shift y con control hice más pequeña la figura y puedo crear un recuadro también estas opciones bueno estos son como como pasos básicos para manejar un poco la herramienta y ustedes pueden hacerse muy creativos a la hora de colocar y transformar la información entonces vean que aquí me permite incluso poner estrellas verdad poner formas como como geométricas puedo cambiarle las formas en la parte superior vean que me la redondez puedo hacer diferentes formas para la el diseño que ustedes quieran ahora eso en cuanto a editores de los objetos ok ahora yo quiero cambiarle el color a mi texto entonces me voy puedo incluso jugar con esta barra inferior de colores y cambiar el color o también puedo ir aquí a relleno y borde y hacer cambios de los colores o puedo con el gotero hacerle o copiarle el mismo color puedo en color de trazo meterle el trazo a mis números o a mis letras puedo también editar un poco el grosor de ese trazo puedo también cambiar el color de ese trazo vean que lo que me permite hacer con mis objetos me permite hacerlo también con los textos o las cajas de texto que ustedes tienen ok ¿qué más pueden hacer con esta herramienta? ok tienen todo su ejercicio ya digamos quieren meter algunas otras imágenes que no son vectoriales sino que son imágenes entonces me voy aquí un momentito yo había buscado la bandera de España y por ejemplo yo había puesto PNG esto para que el fondo salga transparente y pues no sea incómodo a la hora de trabajar entonces por ejemplo yo puedo agarrar y copiar exactamente en Inskey aquí clic derecho y decirle copiar imagen y me voy a Inskey y le doy control V y la imagen se copia yo siempre he recomendado no utilizarlo así porque en caso de que yo tenga que editar de nuevo y estoy en otro ordenador y pues en todo el proceso de donde yo trasladé este documento puede haberse perdido esta imagen entonces normalmente yo lo que les indico a todos es clic derecho guardar imagen como y se crean dentro de la carpeta que ustedes están trabajando una carpeta de imágenes ahí van a coleccionar todas las imágenes que ustedes van a utilizar para su edición le dicen guardar y lo mismo que hicimos con el gráfico archivo importar nos vamos a la carpeta de las imágenes y e importan su imagen entonces que pueden hacer con una imagen mapas de bits sobre un sobre vectores ok esta imagen no se va a comportar como estos otros objetos que nosotros tenemos aquí sino que ella va a tener limitadas opciones yo puedo recortarlo pero va a ser un recorte distinto entonces vamos a ver ese recorte por ejemplo me voy a hacer un círculo y me voy a colocar acá sobre la bandera y voy a seleccionar con shift tanto el círculo como la bandera puedo irme a objeto y decirle recorte aplicar pero obsérvense en que me funciona como una especie de máscara cuando ustedes quieran volver a soltar la imagen con normalidad pueden ir a objeto recorte y le dicen liberar entonces libera la imagen ¿por qué? porque funciona como una especie de máscara entonces oculta no recorta como tal sino oculta entonces pueden hacer ese ejercicio también de recortar imágenes no lo pueden editar no pueden cambiar su color cuando es un mapa de bits pero si pueden recortar la forma ¿ok? eso para que vean una de las opciones que tiene esta herramienta a la hora de de trabajar ¿qué más? vamos a ver ok pueden también cambiar el tamaño de las letras cuidar la proporción muy importante con control siempre van a cuidar las proporciones de los textos pueden cambiar las fuentes de los textos y aquí algo más por ejemplo quiero distribuir que sean exactamente los mismos tamaños entre cada uno de mis bloques que se yo por ejemplo van a trabajar estos bloques a nivel de separación y quiero que ellos todos se alineen ok entonces yo lo voy a hacer así que se vea bastante brusco la separación igual con shift pueden seleccionar todos los objetos que quieren alinear me voy a cerrar esta propiedad y van a ir a objeto y le dicen alinear y distribuir y vean que hasta el momento solamente he utilizado objeto verdad no he utilizado ninguna de las otras opciones solamente texto en algún momento eso es para que vean que no es tan difícil es nada más de focalizar dónde o qué es lo que queremos aquí yo voy a alinearlo quiero que se alinee en la parte inferior entonces en estas propiedades del lado derecho si ustedes pueden observar dice alinear distribuir reordenar eliminar o modificar nodos estas solamente funcionan con los nodos o sea con aquellas figuritas pequeñitas de los objetos que estaban en las esquinas acá ustedes pueden decir que si quieren que todas se alineen al lado izquierdo y obsérvense que todos mis objetos se recogieron hacia ese lado voy a dar control Z o le puedo decir que todas se alineen hacia el centro obsérvense que todas se colocaron a nivel a nivel del centro de la primera opción o también le puedo decir que se alinee hacia abajo que es lo que quieran ¿lo ven? todas se alinearon perfectamente abajo eso me permite a mí organizar los elementos que tengo en el espacio ahora me voy a esta otra forma de organizar ustedes tienen este cuadro y este círculo yo quiero que y bueno tengo otros círculos más digamos voy a tener esos dos círculos quiero que un círculo esté atrás la caja en el medio y este otro círculo adelante entonces voy a tirarlo hacia atrás ¿cómo puedo hacerlo? en la barra superior media pueden observar que hay cuatro opciones que me indican flechas que van hacia abajo en el medio o que van hasta arriba o en el medio también entonces por ejemplo yo le puedo decir que se vaya hasta el fondo y obsérvense en que la imagen se colocó detrás de esta otra caja y pueden mover hacia adelante o hacia atrás los objetos eso también es una forma de organización de los objetos para que ustedes lo tengan ahí a mano ok ok vamos a ver ok vamos a suponer que ya esto está listo para hacer la exportación ¿qué es la exportación? es cuando yo ya saco mi trabajo para utilizarlo en la hoja de Word o en la superficie donde yo lo vaya a publicar yo ocupo que esto se convierta en una imagen entonces voy a ir a archivo donde dice exportar imagen PNG y se va a abrir esa ventana donde me indica si yo quiero exportarlo a nivel de página a nivel de dibujo o a nivel de selección o si quiero algo personalizado en este caso a nivel de página comprende donde está este marco o este contorno gris que es la forma del papel que yo estoy utilizando o el lienzo que yo estoy utilizando entonces si yo lo exporto así me va a exportar únicamente lo que yo tenga ahí si yo le digo dibujo él me va a exportar todos los dibujos que yo tenga en mi mesa de trabajo eso que quiere decir que si a mí se me olvidó que hice aquí un círculo y yo estoy concentrada en esto esto me va a exportar hasta ese círculo que hice por allá ok vamos a ahorita vamos a ver los ejemplos si yo le digo selección solamente me va a exportar lo que yo tenga seleccionado entonces por ejemplo si yo tengo seleccionado eso solo eso me va a exportar y lo que cubra esa línea ok cuando están haciendo objetos tan específicos pueden usar selección y cuando están trabajando en la mesa de trabajo pues pueden utilizar página normalmente en la de dibujo no la utilizo porque me va a exportar cosas que tal vez deje por ahí botadas ok entonces voy a exportarlo en formato página en esta primera ocasión y aquí viene el dato que tal vez me observé cuando estaban haciendo las consultas a Daniel el martes el tema de la resolución el tema de la resolución como bien lo explicaba Daniel o sea pueden para un para un artículo no es tan tan importante que sea una resolución altísima sino que una resolución donde se pueda observar los elementos pero si lo queremos hacer para una infografía o lo queremos hacer para un banner como les digo que ya son formatos mucho más grandes ahí si va a importar la resolución va a depender de donde ustedes quieren hacer la presentación o una presentación de PowerPoint ustedes quieren que se vea super clara y muy nítida la edición del gráfico pues entonces lo pueden exportar con mejor calidad en esta opción de acá que la estoy subrayando donde dice 300 píxeles el 300 píxeles nos ayuda para imprimir documentos grandes y puedo incluso ponerle mucho un valor mucho más alto 300 para imprimir está muy bien si es un documento para Word o para un artículo no es necesario puedo estar utilizando 120 de píxeles 72 ya dependiendo si yo quiero hacer que esa imagen sea más grande en algún en el papel en formato tamaño carta si yo la pongo en 72 se me va a pixelear y ahí es donde vamos a tener el problema de que se vaya a ver feo ¿verdad? entonces puedo utilizarla en 120 puedo utilizarla en 200 o en 300 eso va a depender muchísimo de lo que ustedes la vayan a usar aquí dice exportar ¿cómo? le voy a dar clic y esto ¿qué es? ¿dónde queremos que se guarde nuestra imagen? entonces por ejemplo yo le voy a decir exportar página le voy a poner pero esto es como para ver luego las opciones exportar página y de una vez me pone que el tipo es png le doy guardar y todavía no he exportado estoy indicando de dónde quiero exportar y le decimos exportar de ahí exportó no me indica más nada sino que simplemente exportó ok entonces me voy a ir a la carpeta y aquí está mi imagen la voy a abrir vamos a ver aquí está mi imagen si ustedes observan esta imagen se ha guardado con el fondo transparente aquí la imagen no está guardada con con un fondo de color entonces yo la puedo utilizar en otro en otra en otra hoja encima puedo las letras están por debajo pueden usar muchísimo eso cuando yo quiero exportar que tengo un fondo por ejemplo voy a colocarle aquí color y voy a tirar eso hacia el fondo vamos a ponerlo en gris digamos así y yo igual selecciono página exportar ya ahí lo tengo le voy a cambiar el nombre y le digo exportar ahora sí vamos a buscarlo y obsérvese aquí ya está con el fondo ok si ustedes no le tienen fondo pues entonces va a salir transparente hay que colocarles el fondo si lo que quieren es que salga con con eso a la hora de exportarlo ok aquí exportaron toda esta página de hecho vamos a hacer la prueba para que puedan observar lo del uso de toda la página página de nuevo voy a exportarlo voy a reemplazar el que tenía y pueden ver que me exportó toda la página ok pueden hacerlo también como les decía pueden hacerlo a nivel de selección entonces por ejemplo voy a seleccionar solamente esos datos vean que le tengo fondo entonces eso también se va a exportar y ya de una vez me coloca la forma de selección le voy a decir exportar igual le pongo nombre le doy guardar y exportar pues vamos aquí para que se puedan ver el producto y obsérvense que solamente lo seleccionado y y obsérvense que aquí perdí una parte del contorno no me deja como respirar eso es porque yo seleccioné todo eso sin seleccionar el fondo entonces él exporta únicamente lo seleccionado y pues lo que esté dentro de este también esos son métodos de exportación que ya ustedes ahí pueden experimentar cómo exportar el producto y ya ser un poquillo más más detallados ahora aquí yo no he entrado a nada de lo que se refiere con el diseño ya el diseño va va a tener otras características y por eso les tenía aquí algunos ejemplos y que también Daniel les había dado un montón de ejemplos más yo lo hice a base del gráfico que les había mostrado al inicio para que ustedes vieran todas las opciones que podemos hacer con este podemos incluirle como en este ejemplo un círculo un círculo y meter nuestra caja de barras ahí agregarle el dato o datos extra títulos los datos numéricos también podemos agregarle otros otros elementos como este círculo que con puntas con con líneas podemos hacerlo más simplificado yo soy una que diseño muy muy simplificado trato de no saturar los espacios entonces véanse por ejemplo acá donde utilizo los contornos y unos elementos de textura nada más como para cambiar la forma de composición a este solamente reorganicé los las barras las separé le agregué colores a los textos y le puse un fondo o en este otro caso que lo que hice más bien fue juntar las barras darles un poquito más de volumen recortar un poco los contornos hacerlos más redondeados y agregarle estas otras líneas si ustedes observan en el ejemplo que yo importé no tenía esas líneas se las agregamos con esta herramienta de plumilla simplemente redibujamos hacemos un doble clic y con relleno y borde en el trazado lo pueden poner con líneas puntiagudas y ahí tenemos nuestra línea a la hora de editar ok y pueden cambiar el color como hemos venido trabajando anteriormente ok eso es una forma pueden crear volúmenes que si bien es cierto la herramienta de excel o la de cálculo te permite hacer gráficos ya con volúmenes eso es muy cierto aquí lo que podemos hacer es modificar los textos colocarlos donde nosotros queramos ¿verdad? y luego exportarlos con una mejor resolución eso les permite también o también les permite crear un un documento como este donde pueden ustedes hacer sus propios iconos ¿verdad? este yo los dibujé ahí de forma muy rápida y algo acá que quiero rescatar es que ustedes pueden hacer degradaciones entonces por ejemplo yo tengo un cubo lo voy a dibujar aquí encima para que lo puedan vamos a ver si me va a ir acá por ejemplo tengo este esta forma voy a duplicarla voy a poner esta más oscura la de abajo y lo voy a poner aquí puedo crear una especie de sombra y puedo hacer degradar esta sombra entonces me voy a relleno y borde y acá dice opacidad o desenfoque yo puedo desenfocar lo ven y puedo crear como una especie de de volumen o de espacio de sombra ¿verdad? del objeto como es lo que tengo en estos iconos y en estas en estas figurillas pueden también jugar con la opacidad del objeto por ejemplo acá puedo hacer que la opacidad baje aquí estoy moviendo la opacidad y obsérvese que el objeto se vuelve un poco más transparente ¿ok? pueden jugar también con eso a la hora de colocar los datos ¿ok? aquí yo reorganicé digamos los iconos con la caja de texto puse unas barras en la parte de atrás estoy hablando de esta imagen por si no ven el cursor y agregué unos datos ex ¿ok? que ya tal vez esto es para una presentación o para un afiche o para una infografía aquí también aquí también les puse otro ejemplo de organización donde estoy colocando un gráfico pero de manera de circular y otro de barras y uno lo estoy dejando con numeraciones y otro simplemente estoy nombrando los datos o los títulos de los datos aquí unos datos generales ¿verdad? puedo incluir una caja de texto aquí donde está la letra A pueden jalar y crear una caja de texto igual pueden editarla y manipular como lo habíamos visto anteriormente ¿ok? o también pueden crear textura quieren crear fondos con textura pueden hacer esto también ¿cómo creé esta textura? lo que hice fue un objeto que ahorita me va a salir transparente porque le había cambiado la opacidad puedo duplicar este objeto control D e irme aquí a las opciones de relleno y trazo esta que parece como una hoja de ajedrez que dice patrón le doy un clic y vean que él me cambia la textura y me da un montón de opciones que se yo de rayas de rayas de lunares blancos ustedes pueden crear sus propios patrones pero tal vez en otro momento les pueda enseñar cómo crear patrones pueden ser de esta forma podemos darle opacidad para crear la sensación de que es suave y así pueden jugar con esos patrones y pueden hacer que las texturas o los fondos sean más llamativos que se yo se lo van a publicar en Instagram un dato importante para que la comunidad se dé cuenta de algo entonces pueden crear pequeños formatos cuadrados y lo exportan creo que el formato de Instagram es 1080x1080 entonces pueden trabajar cajas así y luego exportarlas o pueden trabajar un banner para Facebook y también o para los diferentes medios de divulgación no sé si hasta aquí tienen alguna duda no estoy viendo el chat sí 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 puede María puedes dar volumen con esta herramienta puedes partir desde desde la herramienta de Excel crear un gráfico con volumen y luego traértelo a Instagram y trabajarlo en los volúmenes ahí ya cambiar colores y formas si puedes hacerlo muy cierto lo que dice Rafa cuidar mucho las proporciones por ejemplo cuando estamos usando cajas de texto cuando utilizamos cajas de texto y hacemos una cosa como esta se ve terrible se ve manipulado no se ve bien entonces hay que cuidar mucho lo del tema de las proporciones con control pueden sostener la proporción bajarla y mantener la proporción de su objeto entonces sí mucho cuidado con el tema de proporcionar los objetos y que estos pues se puedan ver con mejor calidad pueden trabajar combinar dos figuras sí pueden combinar dos figuras me voy a ir a este bloque voy a hacer control de voy a cambiarle el color por ejemplo quiero que que esta forma pues tenga como una especie de recorte circular entonces voy a crear un círculo bueno un elixir la puedo rotar ese elixir voy a cambiarlo de color es más le voy a poner el trazo vamos a cortar esto obsérvese que aquí yo puedo ver desde donde nace la elixir donde va a pasar y que es lo que yo pueda recortar con esa forma entonces tengo varias opciones con trayecto yo puedo unirla diferenciarla o hacer intersección o hacer exclusión yo le puedo decir unión entonces la forma se une por completo y ya toda esa forma es ahora un objeto nuevo con sus propios nodos ok y puedo cambiar el color el trazo y hacer todo lo que habíamos visto anteriormente me devolví y voy a seleccionar nuevamente con chifra ambos objetos o puedo recortar y que esta me haga un recorte de la parte de abajo del óvalo ok para no matarme dibujándolo verdad entonces le puedo decir trayecto diferencia entonces me recorte exactamente la forma igual puedo operar la misma el mismo objeto con sus variantes y con sus propiedades y puedo hacerme que se yo que este tenga un fondo verdad entonces aquí puedo hacer que este sea más oscuro colocar este hacerlo un poquito más alto puedo jugar con ello puedo hacer que ay perdón puedo hacer que el relleno y word sea desenfocado y crear una especie como de sobre lo ven pueden jugar muchísimo con las diferentes herramientas que nos ofrece la aplicación me voy a devolver también puedo hacer lo del tema de intersección que lo que me hace es recortar la parte del centro donde se intersecan las dos formas lo ven me recorto exactamente esa parte o también aquí me acabo de volver y puedo hacer una exclusión que lo que me va a dejar es libre el espacio interno de ambos objetos observan o sea se vuelve transparente este espacio y lo recorto o esta última opción la puedo dividir verdad que lo que hace es dividirlo en dos bloques recortarlos exactamente igual y pues crear otra variante o otro tipo de diseño ¿cómo exporto a otro formato distinto a PNG? ok la herramienta te permite bueno solamente permite exportar como PNG pero ustedes lo pueden guardar donde dice guardar como y en esto donde dice tipo SVG te da todas estas otras formas te da la forma de PNG JPG o el exportable de PDF ahora bien si ustedes lo exportan como un PDF ustedes pueden abrirlo luego en SVG él le va no te guarda el gestor de capas pero si te guarda todas las características si pierde lo que es el nivel de transparencias pierde igual que en Illustrator pierde un poco el nivel de transparencias puede ser que algunos objetos que usted había colocado transparentes no los guarde y a la hora de imprimirlos saque un color entonces si hay que tener tener cuidado cuando lo trabajamos con ese PDF hay un plugin que se le puede o una extensión que se puede instalar para trabajar a nivel de PDF pero ya eso se tendrían que descargarlo instalarlo en la computadora y refrescar Inscane para que puedan trabajar con el editor de PDF obsérvense que me permite varias opciones pueden guardar esa información en varias opciones ok entonces ahí de esa manera ¿dónde está el botón unión? el botón unión está en las opciones de trayecto en la barra superior viene unión diferencia intersección exclusión y división ojo con esto esta barra o estas opciones lo que nos permite es trabajar directamente con el objeto o sea lo corta lo transforma pero si lo que yo quiero es agrupar la selección es otra o la tarea es otra por ejemplo yo quiero agrupar todo esto que acabo de seleccionar para poderlo editar más tarde ok entonces me voy a objeto y le digo agrupar ¿qué es lo que sucede aquí? no es lo mismo que unión porque la unión me cambia el color me lo pone en el mismo color del dominante del objeto que yo haya creado en cambio aquí en el agrupar yo puedo seguir editándolo ven yo di un doble clic y puedo editar cada uno de mis objetos cambiar el color que esa es la diferencia que tiene con la tarea de unión dice existen guías u otras formas para poder cuadrar gráficas de una misma figura en la posición exacta unas con otras ajá sí sí te comprendo milagro ok sí pueden hacerlo existen guías estas barras que tenemos aquí que forman una especie de regla pueden jalarla ¿verdad? vean ahí puedo trabajar con eso qué sé yo quiero que éstas sean exactas que todas vayan acá vean que él me lo va acomodando pero como les dije desde antes pueden también con la herramienta de alinear alinear y distribuir pueden también distribuir en el espacio que desean ya yo utilizo las guías cuando ya es una infografía y necesito organizar más las cajas de texto las formas y todo eso pero les permite eso si no quieren ver las líneas solamente hacen un clic sobre la regla y ésta desaparece un clic nuevamente y éstas vuelven a aparecer puedo también eliminarlas colocándome encima de ésta y le doy opa borro otra cosa aquí le doy borrar y ya las borro ok ¿dónde pueden descargar Inskin? ok dentro de ello sigo publicando les coloqué el enlace donde pueden buscarlo aquí también vuelvo a mostrarles el enlace coloca en el ordenador Inskin y ya les aparece la página oficial de ellos y pueden descargarlo a los diferentes formatos ¿se puede calcar una figura? sí pero igual que en las otras herramientas como ilustrador cuando hacen eso tienen que tener cuidado de que no vaya a pesar muchísimo ¿verdad? qué sé yo en ésta la voy a la voy a liberar que era de esta forma pueden seleccionar el objeto ir a trayecto y decir vectorizar mapas de virus espero que no se me te diga vamos a ver le pueden decir que el objeto sea en blanco y negro o le pueden decir que tenga pasos de color bueno en esta imagen es muy sencilla porque tenemos tenemos colores planos pero ya si fuese una imagen con mucho más textura pues puede perder esa parte entonces le podemos decir colores le podemos decir cuántos colores queremos podemos decirle que sea suave y que apile y que elimine los fondos en este caso este no tiene fondos entonces le damos a aceptar y él crea otra imagen ¿lo vieron? esta imagen está vectoriada ya consiervesen que incluso el color se apagó un poco ¿lo ven? entonces ahora tengo que cada uno de estos es un objeto diferente ¿lo ven? entonces pueden transformar el objeto que se yo esto podemos eliminar cosas como eran de ocho de ocho colores que les agregué entonces vean que él me me hace todos esos ocho colores ¿ok? si lo pueden calcar claro algunos manuales dentro de la misma herramienta de Inscane donde descargan se encuentran variados variados muchísimos manuales si hubiéramos estado en el 2013 cuando yo empecé a utilizar esta herramienta no existía nada era muy difícil de encontrarlos y había solamente tutoriales en inglés o en portugués ahora encuentran tutoriales en YouTube de en todos los idiomas bueno en la mayoría bueno tal vez en donde les copié la carpeta ahí les puedo colocar algunos algunos manuales del uso de 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 la herramienta ahora en un rato lo subo vamos a ver dice Victoria al intentar exportar como PNG los textos de la imagen aparecen como transparentes no se ven bien a qué se debe ok cierto si exportas la imagen sin el fondo como les indiqué hace un rato te va a exportar voy a borrar eso te va a exportar ok vamos a entenderlo así la lámina donde usted está trabajando el fondo la mesa de trabajo es transparente en ese caso cuando usted exporta las letras donde están los espacios vacíos va a estar transparente qué deberías hacer colocarle un fondo ya sea un fondo gris o un fondo blanco para que se pueda ver bien la exportación eso sería por ejemplo en este caso que yo tengo acá voy a seleccionarlo y voy a acercarme si ustedes pueden ver tengo un fondo blanco entonces cuando yo lo quiero exportar y le digo selección lo voy a exportar a menor calidad ok le decimos exportar vean que él va con un fondo blanco entonces me voy acá lo abro observen que aquí la letra se ve bien y cuando yo lo utilizo en algún otro en otro formato sobre un otro documento va a ir con esa parte rellena la diferencia que si lo exportamos con lo transparente es que podamos exportarlo y colocarlo sobre otro tipo de fondo que estemos creando desde Word o en alguna otra edición que estemos haciendo y no va a tener problema a la hora de colocarse un objeto encima del otro me voy a llamar una de las exportaciones que hicimos voy a darle importar voy a buscarlo acá por ejemplo esta que acabo de exportar la voy a abrir pues obsérvense cómo se comporta sobre otra imagen el blanco se mantuvo pero hagamos la exportación la importación perdón de no dejé ninguna prueba transparente de esta prueba vamos a decirle abrir y observen que esta la había exportado de transparente entonces a la hora de colocarlo sobre otros fondos si pueden ver mantiene el fondo transparente puedo ver lo que hay detrás de esto ok como reparo una línea recta en ciertos tramos pierde el grosor ahí debería saber si estás trabajando el grosor o trabajando el relleno entonces por ejemplo voy de nuevo con este rectángulo si hacemos un doble clic aquí hay un objeto adelante si hacemos un doble clic digamos que usted tenía esto acá y pues se le torció usted puede seleccionar puedo arrastrar con el mouse selecciono ambos y en la en la herramienta en las propiedades superiores vean que hay una que es como como una línea recta le hacemos un clic y con los alineadores o con los ajustadores de nodos observese podemos ajustarla y hacerla recta de nuevo ok eso es una una forma de alinear o retorcer una forma que sea yo quieren que esta punta sea redondeada entonces pueden trabajar los modos y esto me permite las manecillas que yo pueda manipular mi objeto ok y volverlo a poner recto si es el dado caso lo que ustedes quieren simplemente con seleccionar dos de los modos y volver a poner los rectos y ah bueno lo del grosor digamos que ustedes hicieron una línea y esta torcida aquí evidentemente los los puntitos sucesivos nos permite ver que esta torcida entonces con esos mismos puntitos puedo alinearlos puedo ir a relleno y borde ir al trazo y cambiarles el volumen del trazo o puedo hacerlo puntiagudos con líneas seguidas o una línea continua puedo volver al trazo puedo también cambiarle las puntas voy a acercarme un poco más véanse aquí estas puntas ahí puedo hacerlas más más redondas verdad o dejarlas cuadradas pueden jugar con eso ok igual con los cuadrados pueden jugar con la con la forma redonda ok para insertar una flecha aquí prácticamente tienes que crear la flecha entonces si sería redibujarla o que ustedes busquen flechas vectorizadas hay diferentes vectores gratuitos que pueden buscarse en la bueno yo utilizo esta pero eso sí cuando ustedes utilicen vectores gratuitos y los descargan como SVG muy importante es reconocer al autor de de esto ok entonces aquí puedo poner flechas y busco todos los los íconos que tengan relacionado a eso lo exportan luego lo importan y ya pueden trabajarlo aquí le ponen vectores y cuando ustedes ya hacen clic sobre ella le permite hacer la descarga y les dice ya de una vez en qué formato está si está en formato SVG o está en formato PNG entonces ustedes pueden ir buscando esas opciones para luego importar las flechas acá o bien pueden crear la flecha ¿verdad? partiendo de un triángulo yo aquí voy a manipularlo lo voy a girar y luego simplemente con un recuadro ahí lo alineamos ahí ya está alineado y le voy a decir trayecto unión y ya tengo mi flecha ok eso es una forma este programa es como un software libre de ilustrador sí es 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 bueno no exactamente igual porque la interfaz cambia un montón hay algunas características que tiene ilustrador y no las tiene insting o las tiene insting o las tiene ilustrador pero si es la misma la misma idea se puede añadir las flechas al extremo ok en esta pregunta se puede añadir una flecha al extremo de una línea recta sí correcto pueden hacerlo digamos en este caso que yo creé esta línea igual se van a relleno y borde se van donde está el vamos a ver si me perdió acá donde dice marcadores tienen las opciones de agregarles diferentes formas que se yo una flecha lo ven bueno en este caso la flecha va hacia adentro puedo agregarse las en diferentes momentos o en diferentes nodos por ejemplo aquí yo tengo solo dos nodos puedo hacer un doble clic y en este otro nodo que está en el medio puedo agregar otra flecha ¿no ven? o puedo agregar otra forma y aquí puedo agregar otra más ¿no ven? entonces si les permite aquí en estilos de trazo tienen variadas opciones para hacerlas ese tipo de flechas nada más nada más que estas no las pueden evitar en cambio si ustedes las hacen desde cero pueden editarlas cuantas veces quieran si tiene tiene para medir distancias aquí la herramienta esta que está la que estoy marcando vamos a ver es 1, 2, 3, 4 la quinta herramienta del lado izquierdo esa les permite hacer lo de las medidas como también en la herramienta de de illustrator si pueden bloquear objetos y gracias por recordarme para ir también cerrando aquí en el elemento de capas tienen la opción de capas ¿qué es una capa? la capa es como si estuviéramos trabajando con un libro y el libro tiene diferentes hojas entonces todo lo que ustedes hagan en la primera capa ya sé yo digamos todo esto está en mi primera capa si yo aquí cierro el hojito pues este se hace invisible o puedo bloquearlo aquí en el candado entonces ya no puedo tocar nada de esto ok también puedo crear una nueva capa le puedo nombrar le damos añadir bueno aquí se me agregó como una subcapa encima de la actual y puedo trabajar otros elementos ¿lo ven? puedo trabajar otros elementos sin necesidad de que esta se me esté haciendo problemas con la de abajo puedo ocultarla y puedo seguir trabajando y puedo exportar en la segunda capa y dejarlo de la capa uno sin exportar pueden hacer esas variantes también tiene el gestor de capa ese tal vez ya es un tema un poquillo más adelante pero si también pueden hacer curvas con los con los textos pongamos este ya lo había convertido en un objeto voy a tirarlo aquí más arriba pueden crearse una línea hacer la curva que desean o con un círculo seleccionan ambos se van a a texto y poner en trayecto observense que él ya se acomoda entonces ya ustedes aquí pueden jugar con la línea e ir a como Android el texto y pueden editar el texto mientras tanto también pueden convertir los textos en vectores es nada más de seleccionarlo y darle acá en esta herramienta superior que parece un 8 y lo convierten en texto en perdón en vectores no sé yo creo que ya me estoy pasando del tiempo no estoy segura espero haber contestado la mayoría de las preguntas hola oye muy bien el curso yo creo que más aún han respondido todas las preguntas de esta manera como está ahí por el grupo seguro que atiende a todas las preguntas que te hagan me ha gustado mucho me ha gustado mucho el curso y lo voy a probar porque a mí me gusta mucho trapichear con con bueno trapichear un término que utilizamos nosotros para experimentar caseramente vale para ver como como me va con con el cesado porque me gusta mucho trabajar con en la edición pero ya viste que yo tengo mis métodos tradicionales y los tradicionales más bien artesanos que bueno funcionan y ya está muchas veces es importante que la casa solo 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 funcione pero bueno ya te preguntaré a ver cómo cómo me va con este software yo lo que sirve especialmente útil a lo mejor más que para la edición de gráficos científicos es para la generación de ilustraciones que pueden ser también científicas yo preparo ilustraciones sobre todo para la parte de los diagramas que hago para la metodología en fin para este tipo de cuestiones que viene bastante bien viene bastante bien así que la herramienta te permite hacer una exploración muy amplia y bueno yo aquí no hice ningún diseño sino que mostré más que todo la herramienta pero ya a nivel de composición como usted mostraba a mí me encantaron sus gráficos que utilizaban bordes y no rellenos ¿verdad? pueden experimentar todo eso y si en algún momento la herramienta de Excel pues no les da la resolución que fue lo que más comentaron pueden exportarlo y experimentar un poco más en esta otra herramienta sí sobre todo para la gente a lo mejor que estén más de más de biomedicina la ciencia de la salud la ciencia de la tierra estas cosas que necesitan gráficos esos sí necesitan gráficos con altísima resolución ¿verdad? y gráficos muy precisos o gente que está trabajando en y más en biomédica radiografía y cosas de este tipo bueno ahí le puede venir estupendamente todas las composiciones y a mí me dice y también yo creo que es interesante este software para crear lo que tú has dicho y lo quería y lo quería enfatizar un poco para la gente que quiera difundir sus cosas o su actividad científica en las redes sociales en Instagram en Twitter porque de aquí te pueden salir pues eso ilustraciones o resumen de tus artículos chiquititos ¿verdad? con un gráfico único para difundirlo con bastante llamativo y con bastante con bastante resolución yo bueno yo os voy a compartir luego hoy he publicado un perfil y lo compartiré porque he hecho algunos nuevos diseños de gráficos con menor o mayor fortuna pero bueno lo quería compartir después en el grupo ya me dirás que opinas Fainix sería interesante que cuando compartas gráficos nos digas oye pues este gráfico es una patata o a mí me preocupa mucho siempre la combinación de colores las líneas en fin todo este tipo de cuestiones pero evidentemente no soy profesional pero bueno sería interesante que si compartimos algo nos lo pudieras comentar vale y ya está simplemente comentaros que el artículo voy a difundir después el artículo y por ahí sí tengo un rato porque últimamente no consigo sacarnos de tiempo libre pero voy a difundir el artículo que hemos publicado esta tarde en un artículo un preprint que ya tenéis que saberlo que es un preprint aquí en este en este grupo lo voy a difundir y voy a dar una pequeña explicación porque es un preprint interesante porque por primera vez lo he hecho yo en Latex con Overleaf que sabéis que es el curso que no dio Pedro García y además lo he hecho con Pedro Castillo que es el profesor de IR que tenéis que tenéis mañana y bueno y también he utilizado para hacer los gráficos una combinación de gráficos de Tableau y Excel vale y sacar una composición o sea que he intentado aprovechar más de los cursos que vamos que vamos por aquí y bueno aquí las herramientas que presentan tanto de online como las que se ha presentado yo aquí lo importante no es aprender la herramienta aquí tenéis que buscar vosotros vuestra composición de herramientas o las que más os interese en un momento dado no tenéis que obviar con nosotros pero no hay que aprenderlas todas y saber todo lo que hacen y ser un experto en cada herramienta si no sabéis que existen intentar llevarlo vosotros a vuestro a vuestro terreno o saber en qué momento tenéis que utilizarlo más bien pero bueno ya tenemos tiempo de discutir Bainix muchas gracias por todo un saludo desde España y nada esperemos verte de nuevo pronto por aquí con otro de tus cursos la verdad que está muy interesante un abrazo fuerte muchísimas gracias a ustedes y sí gracias muchísimas muchísimas gracias esto es una oportunidad muy bella y por haber compartido conocimientos yo seguiré participando en los talleres de ustedes y con gusto ahí les estaré también comentando y un abrazo desde Costa Rica venga abrazo a los atlánticos sí